Para Sambi, para Sambi, ¡viene! Y ha sido reclamada, señores. El éxito más reclamado. Discutiendo, Miguelito. Mucho agradecido. Vanessa, Echeira, Wilmer. Pico centro, Miguelito. Pico centro, Javi. Hoy de nuevo has jugado conmigo. Hoy de nuevo sufrió mi corazón. Y mis ojos lloraban al verte. Que a otra le dabas tu amor. Que a otra le dabas tu amor. ¿Y cómo dices? Mentiroso, traicionero. Me engañaste con tus besos y te fuiste. Mentiroso, traicionero. Fuiste malo con mi pobre corazón. Mentiroso, traicionero. Me engañaste con tus besos y te fuiste. Mentiroso, traicionero. Fuiste malo con mi pobre corazón. Fuiste malo con mi pobre corazón. Y yo que creí ser, ser su único amor. Pero me engañó. Oye, Miguelito. Me traicionaste. Te fuiste con otra. ¿Otra vez? De nuevo. Y quiero que cante conmigo. Quiero que cante conmigo. Pero que se escuche bien fuerte, muchachos. Vamos a cantar. Quiero que cante conmigo. ¿Y cómo dices? ¿Qué más? No llorarán jamás mis labios. ¿Qué? Quiero que cante conmigo. Mis manos no te tocarán jamás. Ay, no te culpo. Es mi destino, en mi pecho, un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Ay, no te culpo, es mi destino En mi pecho, un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho quedará Y porque pensé ser su mitad perfecta Es la que el hombre que yo te he tomado Pero no, tenía dueña Disco tiene miedo Para Wilmer, la gente de Machoqueque Para Dios y Ana, para Bravo y para Chicho Oye, Oye, Oye La gente de Machoqueque Creí tener la mitad perfecta en el hombre que amaba Y con arranque de locura mil veces en sus brazos me entregué Era mi agua, mi aire, calor y también mi alimento Muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento Yo hoy lo vi con ella, una dueña de su vida A la que vestía de blanco, juró por interduste un alitar La mitad perfecta que tenía de mi vida Tomándose la mano, con su esposa se marchó Y como dice Yo insufro, yo insufro Yo insufro, yo insufro Y seguimos avanzando Gracias a Dios Solo para Caterin Díaz Somos rebeldes De la cumplea Duela que le duela Porque somos los primeros Y siempre seremos los primeros en su corazón Disco Centro Villarito Disco Centro Egui Marroca Rebelde a la cumbia Y hoy el Vince Corazón Herido Perdón, ve, chiglayo Vas a lo grande el día de hoy